Cuando decimos que los ecuatorianos y ecuatorianas estamos y vivenciamos grandes cosas, seguro que se te viene a la mente logros en deportes, cultura, tal vez arte, no lo sé. Pero esta vez te cuento que en la ciencia también tenemos presencia y hemos logrado grandes hitos. Un científico ecuatoriano pudo conversar con Albert Einstein, ¿lo sabías? ¡Qué envidia, verdad! Si estuvieras en su lugar, ¿qué le preguntarías? ¿Qué temas vendrían a tu mente para hablar con este ícono de la ciencia mundial? Seguro que por la gran alegría del momento yo no sabría qué preguntarle. Lanzaría lo primero que se me ocurriría y más bien le pediría que me cuente sus anécdotas en la investigación. La filosofía de la ciencia nos explica que es un campo de investigación relativamente joven y en constante expansión. Un campo cuya fecundidad y relevancia responden a la naturaleza misma de su objeto de estudio. La reflexión crítica sobre la ciencia, así como una adecuada valoración de su impacto social y ambiental, exigen considerar el fenómeno científico en toda su complejidad, analizando sus diversas dimensiones y contextos. Quédate que el programa de hoy nos inserta en la ciencia desde su reflexión, pensamiento crítico, sus aportes al conocimiento en constante evolución a través de una anécdota vivida por un científico ecuatoriano. Bienvenidos divulgacientíficos y científicas a un nuevo episodio de esta quinta temporada de la Estación Divulga Ciencia, el espacio donde la ciencia se encuentra con la curiosidad, transmitido desde aquí, desde la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional. Esta temporada podrán vernos los sábados a las 18 horas en nuestras plataformas digitales y la de nuestros aliados OEI Ecuador y CUNA Ecuador. Además, este programa es retransmitido los días domingos a través de Cultura FM 100.9 a las 10 de la mañana. Hoy hablaremos sobre la filosofía de la ciencia como una forma de explicar los resultados directos que implican las investigaciones para el desarrollo de la humanidad desde la reflexión más profunda y crítica. Y lo más chévere de este episodio es que nos contarán la experiencia de un ecuatoriano científico que tuvo la oportunidad de hablar con Albert Einstein. Comenzamos. Agudiza tus sentidos, porque Estación Divulga Ciencia está por despegar. Hoy levantamos el telón de un montón de ideas que te harán alucinar. Únete a la tripulación mientras despegamos al infinito y más allá del conocimiento. ¿Listos para la cuenta regresiva? 5, 4, 3, 2, 1, ¡Comenzamos! Bienvenidos divulgascientíficos y científicas, qué alegría tenerles en este programa. Yo soy Paola Guijarro, soy comunicadora social para el desarrollo, con énfasis en comunicación ambiental y divulgadora científica por pasión. Hoy seré su host en este fascinante episodio de la Estación Divulga Ciencia. Para comenzar este programa quiero leerles un poquito de lo que vamos a hablar, un contexto del tema de hoy que es la filosofía de la ciencia. Pero dirán, este tema está un poco complicado, ya van a ver que va a estar muy chévere también porque les vamos a contar una anécdota muy importante para el país. Durante la primera edad del siglo XX, los y las filósofos clásicos de la ciencia se enfocaron en los productos o resultados científicos, concentrándose en el análisis en cuestiones que atañen a la hipótesis y teorías que constituyen el conocimiento, los métodos de prueba, los estándares de evaluación, la reafirmación entre la teoría y la experiencia, la estructura lógica de las leyes y teorías y los modelos de explicación y predicción para ver la naturaleza del lenguaje de la ciencia. Entonces, parece un poco complicado, pero a nosotros nos parece importante en la Estación Divulga Ciencia poder explicarnos, ¿cierto?, esta reflexión crítica y este pensamiento crítico que nace a través de cuáles son estos resultados de la ciencia para el desarrollo de la humanidad. Y por eso hoy les tengo a un gran invitado, a una persona que se especializa muchísimo en la filosofía de la ciencia. Él es Rafael Polo, él es Ph.D. en Ciencias Sociales y tiene una maestría en Letras. Es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas. Actualmente redacta una tesis doctoral en Filosofía. Es profesor de Epistemología, Biopolítica en la Universidad Central del Ecuador y tiene más de 12 años de experiencia en docencia en la Universidad Andina Simón Bolívar y en Flaxo, Ecuador. Además, es el creador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenido, Rafael. Muchísimas gracias por estar acá. Hola, buen día. Un gusto estar con ustedes. Un gusto conversar sobre ciencia. Importante conversar sobre ciencia en un momento en que ella parece convertirse en un producto más del mercado. Hablar de ciencia es hablar de lo que ha hecho el mundo contemporáneo. Chéverísimo. Ya vamos a profundizar un poquito más en eso, Rafael. Y ya había leído un poquito su biografía. Tiene un montón de experiencia, ¿no es cierto?, en temas de docencia. Además, ha hecho muchas publicaciones. Entonces, quisiéramos saber que nos cuente rapidísimo cuáles han sido sus temas de investigación que han motivado esas publicaciones. La mayor parte de los temas ha sido fundamentalmente una historia del pensamiento ecuatoriano. Una historia fundamentalmente de la segunda mitad del siglo XX, rastreando de modo central cuáles han sido los problemas que la sociología, la historia, ha pensado. Cuáles han sido los conceptos con los cuales han sido pensados esos problemas. Y también una reflexión alrededor de lo que es el método y la filosofía del conocimiento y la historia del conocimiento. Son los temas que ha abordado fundamentalmente. Genial, Rafael. ¿Y qué fue lo que le inspiró a usted justamente a especializarse en la filosofía de la ciencia? Mirar, ¿no es cierto?, como usted decía, porque la filosofía de la ciencia al final del día lo que recaba es cuál es el beneficio que tienen estos resultados de la ciencia, de las investigaciones, ¿no es cierto?, un poquito ver más allá y entender cómo estos beneficios van directamente a la humanidad y a todo lo que hacemos en el desarrollo humano. Entonces, ¿qué fue lo que motivó a que usted estudie esto? A ver, dos cosas fundamentales ahí. La primera es la curiosidad por el conocimiento. ¿Cómo conocemos? ¿Qué nos hace conocer? ¿Qué nos permite comprender el mundo? ¿Y qué significa comprenderlo? Esa es una primera pregunta. El conocimiento no es innato. El conocimiento es algo que vamos adquiriendo a través de la imitación, a través de la adquisición de modelos conceptuales sobre lo que es la vida, sobre lo que es el universo, sobre lo que es la sociedad. Y luego ellos también producen tecnología, instrumentos técnicos, un termómetro, por ejemplo, producen una norma jurídica o producen unas formas de institución. Entonces, el conocimiento está ligado a la organización de la vida. No puede separar el conocimiento de la autoorganización de la sociedad, no puede separar el conocimiento de la autoorganización social. Ese es el primer motivo. Y el segundo motivo es la riqueza de la reflexión sobre el conocimiento, la verdad y la técnica que tiene el siglo XX. Desde los años XX hasta los años actuales, la discusión gira alrededor del problema del método, gira alrededor de cómo conocemos. No basta solamente los resultados, sino también, por ejemplo, preguntas aparentemente obvias, pero que son muy complejas, como qué es una teoría, de qué está hecha una teoría, qué es una técnica, para qué sirve la técnica, por qué trabajamos con conceptos. Los científicos trabajamos con conceptos, con modelos, con teorías, a partir de los cuales constantemente estamos haciendo preguntas muy complejas, cosas muy difíciles, pero al mismo tiempo que nos permiten comprender el mundo, la realidad a la otra persona. Y Rafael, usted como docente, y justamente enseñando sobre esto, enseñando un poco cómo nos explicamos desde la ciencia todos los fenómenos que pasan, todo el desarrollo tecnológico, todo lo que nos ayuda en el desarrollo en el día a día, ¿cuáles han sido estas preguntas que, por ejemplo, en una clase, en una clase con sus alumnos que le dicen, a ver, respóndame esto, tal vez preguntas muy existenciales, tal vez preguntas muy técnicas, ¿cómo se van manejando esas conversaciones y esos debates, por ejemplo, en una clase, en el día a día? Depende de los temas que vayas tratando, pero una de las preguntas frecuentes es, ¿para qué sirve el conocimiento? Y el conocimiento sirve para afirmar la vida, para construir el mundo, sirve también para percibirnos cómo nosotros producimos efectos con nuestros actos, con nuestras prácticas en la naturaleza. O sea, no hay tecnología que no produzca efectos y modifique para siempre, por mínima que ésta sea, las formas del ambiente, las formas sociales. Siempre estamos produciendo efectos. Y es una de las preguntas frecuentes. Otra es si podemos trabajar sin teoría. Si la respuesta es no, no podemos trabajar. Los científicos no trabajamos sin teoría. Las teorías, lo que puede ocurrir en cierto momento es que la teoría logra comprender de tal manera a la realidad que creemos que la teoría es la realidad. Y ese es uno de los efectos más, digamos, daninos. Es una de las trampas más fuertes. Es lo que llamamos el fetichismo de la teoría. Pero es una de las trampas más fuertes que hay. Pero, sin embargo, la investigación siempre lo rebasa, constantemente. Y otra pregunta que surge es ahí, ¿cómo adquirimos los conceptos? Bueno, adquirimos primero de modo práctico en el uso de los objetos y luego lo adquirimos en el proceso de aprendizaje social que es el sistema educativo. El sistema educativo nos entrega las herramientas que la ciencia considera en este momento como legítimas y a partir de las cuales comprendemos y hacemos comprender o suponemos que nos comprendemos. Les damos como estas herramientas para entender justamente esos conceptos complejos, ¿verdad? Y en ese sentido, Rafael, ¿cómo hacer? Porque estudiar ciencia nace de ese, como usted decía, de ese interés, de esa curiosidad por el conocimiento que algunos tenemos, muchísimo queremos profundizar, es de dónde vienen las cosas, por qué se dan las cosas y tener estas respuestas. ¿Cómo inspirar a sus alumnos, por ejemplo? ¿Cómo inspirar a otras personas para que esa curiosidad crezca también? Porque hay mucha gente que está ahí y a veces decimos, no hay mucho acceso, no conocemos, no nos dan estas opciones. ¿Cómo inspirar a la gente para que esté inmersa en esta filosofía de la ciencia, en esta generación de conocimiento? Bueno, lo primero que me parece importante es hacerse preguntas por lo familiar. El filósofo Federico Nietzsche, en las anotaciones de sus clases sobre la filosofía preplatónica, decía, ¿qué es la filosofía? ¿La filosofía? ¿De qué se ocupa la filosofía? Entonces, él da una respuesta muy familiar. Dice, la filosofía se ocupa de lo que está al frente de nosotros, de lo que está al frente de la mirada. ¿Qué está al frente? El mundo, la naturaleza, el ser humano, la sociedad, el lenguaje. Es decir, la filosofía se pregunta por lo cotidiano, pero para romper los tópicos, los sentidos comunes, las ideas frecuentes que tenemos sobre lo cotidiano y mostrar que detrás de cada objeto, de cada lenguaje, de cada percepción hay historia. La historia que ha sido historia muy disputada, muy fuerte, porque la vida cotidiana está cargada, digamos así, de naturalizaciones. Todo está normalizado, todo es familiar y no nos deja ver. Justamente, lo rico de la filosofía de la ciencia es que muestra de hacer preguntas por lo cotidiano, implica hacer preguntas por el conocimiento que se ha convertido en algo familiar. Y Rafael, ahora que estamos en un mundo cargado de información digital, ¿no es cierto?, vamos, googleamos, sabemos que en el internet creemos, de hecho, que ahí está la información. ¿Cómo, desde la filosofía de la ciencia, poder contrarrestar la desinformación? Por ejemplo, el tema de la pseudociencia, porque lamentablemente ahora con estas herramientas, por ejemplo, con la inteligencia artificial, también creemos que pedimos ahí que nos dé sobre un tema y a veces las fuentes ni siquiera existen, ya las que nos da la inteligencia. Es un montón de cosas, ¿no es cierto?, que debemos contrarrestar con la filosofía de la ciencia. ¿Cómo aporta la filosofía de la ciencia a esto? A ver, habría dos cosas. Yo creo que la filosofía lo primero que hace es romper con las ficciones que organizan lo cotidiano, pero que no se sostienen en ninguna fundamentación ni empírica ni conceptual. Segundo, llega un segundo momento donde la pseudociencia parece invadirlo todo, ¿no? Pseudociencia que va desde la inteligencia artificial, sustituye a los científicos, a la idea de que podemos volver a leer los astros para cumplir nuestros comportamientos. Son cosas así, pero en realidad son ficciones imaginarios que acompañan a la ciencia, pero ligados a su no comprensión. A ver, los imaginarios que acompañan a la ciencia siempre están presentes en la ciencia. Por ejemplo, te voy a señalar dos imaginarios. El uno es Frank Este, que acompañó al imaginario de la ciencia y de la búsqueda del electromagnetismo, de la electricidad en el siglo XIX, o Terminator, que acompañó, que es la imagen apocalíptica de la robótica, de la telemática, de la tónica, ¿sí? Y entonces ahora es la inteligencia artificial que es otro imaginario, ¿sí? Y poco a poco nos vamos dando cuenta que es una herramienta más, que es una herramienta que nosotros nos podemos servir para generar conocimiento. Y lo otro, tener información no es tener conocimiento. Para producir conocimiento necesitas necesariamente conceptos, problemas y modelos. Es súper importante esto, ¿no es cierto? Porque a veces creemos que llenándonos de información, de datos, de lo que leemos, ya tenemos un conocimiento. Entonces, bien lo explica usted, para tener conocimiento realmente hay que profundizar y más allá, presentar una hipótesis, una teoría, ¿no es cierto? Para poder investigar e indagar sobre ello. Por eso, súper importante, divulgar científicos y científicas, lo que estamos tratando hoy un poco, entender cómo la filosofía de la ciencia realmente genera este conocimiento que necesitamos. Y sobre todo, entender esos beneficios que nos da la ciencia para nuestro desarrollo. Rafael, usted se fue por el lado de las ciencias sociales, las ciencias humanas, está estudiando la filosofía desde estas ciencias. A veces tenemos esta competencia, digamos, que es un poco inherente entre las ciencias exactas o las ciencias humanas. ¿Cuál es este, cómo realmente explicar que desde la filosofía de la ciencia estamos entendiendo a todas las ciencias como tal y esta complementariedad que hay entre ellas? A ver, yo me fui fundamentalmente por lo que es la filosofía de la ciencia, por lo que se conoce también como epistemología. Los epistemólogos trabajamos fundamentalmente con la historia, con la filosofía y tratamos de comprender más bien las premisas más generales. Un filósofo de la ciencia, el objeto fundamental de un filósofo de la ciencia es decir, ¿qué es la ciencia? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su estructura? Y a partir de ahí también generar una clasificación de las ciencias. Una clasificación que sigue siendo fundamental hoy es entre ciencias naturales, mejor dicho, entre ciencias fácticas y ciencias lógicas, ¿no es cierto? Tenemos la matemática, tenemos la lógica, pero por otro lado tenemos las ciencias naturales y las ciencias sociales. Cualquier concepto que hagamos de la ciencia tiene que ver con una de ellas. Entonces tú tienes epistemólogos importantes que han trabajado solamente el lado de las ciencias de la química, por ejemplo, como Bachelard o filósofos que trabajaron de la física. En América Latina tienes a Roberto Torretti, por ejemplo, o filósofos que se han preguntado sobre las ciencias humanas y terminaron rompiendo con epistemología como Michel Foucault y otros que se preguntan por la racionalidad como Mostering y otros que se preguntan sobre el papel de las ciencias en la construcción de los horizontes vitales como algunos filósofos latinoamericanos. Entonces, diferenciar lo que hacen las ciencias es diferenciar los campos, pero la pregunta que nosotros nos hacemos es qué es una ciencia, cómo diferenciarla de la religión, cómo diferenciarla del arte, cómo diferenciarla de la política, porque preguntar por la ciencia no es preguntar por la técnica, es preguntar por el concepto que organiza una comprensión y por el modelo de esa comprensión. Ok, nos queda bastante claro en realidad porque es esa diferenciación que debemos hacer, ¿no es cierto? No pensar en que las ciencias, no sé, las ciencias lógicas de las ciencias humanas y naturales son las que van a prevalecer, sino que en un punto se complementan ni la una nutre a la otra en realidad, ¿no es cierto? Entonces, y Rafael, un poco para entender también, nosotros siempre en los programas que hacemos de Estación Divulga Ciencia siempre tratamos de ver estos temas que de alguna forma emitan ese mensaje a la audiencia de que cuando entendemos la ciencia, entendemos la evolución tecnológica y cómo estos aportan realmente a la humanidad como tal, nosotros también somos sociedades que vamos a tener decisiones críticas, ¿no es cierto? Vamos a vivir en una sociedad que realmente filtra información, que toma decisiones más informadas, más acertadas. ¿Cómo aporta la ciencia realmente? ¿Cuál es, desde su percepción, Rafael, a esto, a construir sociedades que tengan mejores opciones para responder a los desafíos científicos actuales? O sea, la ciencia lo que te da es un conjunto de herramientas que te permite demarcarte, nos permite demarcar entre lo que es información, lo que es pseudociencia, lo que es ideología y lo que es conocimiento. El poder político, por ejemplo, trabaja con el conocimiento, pero también trabaja con la ideología para generar adhesión, lealtad pública, legitimidad social. Los científicos estamos llamados a producir un conocimiento sobre la verdad de las cosas, sobre la verdad de los fenómenos y al mismo tiempo estar en guardia sobre los usos sociales que se hacen en eso y los usos políticos que se hacen en eso. O sea, un biólogo no solamente contribuye a comprender la autoorganización de la vida, sino que además genera una política de respecto a las condiciones naturales, a la búsqueda del menor impacto posible de las tecnologías en el medio ambiente. Toda tecnología produce impacto mínimo, pero lo produce y eso mínimo puede desencadenar sucesos catastróficos. Trabajar desde la comprensión es una tarea del científico. En la política usan esas comprensiones, entonces ahí hay otro problema. Creo que en ese proceso justamente que usted acaba de dar, ahí vamos viendo esa complementariedad en ciencias, ¿no es cierto? Y divulga científicos y científicas, si bien estamos hablando acá un poco de cómo desde la filosofía de la ciencia se hace esta comprensión y esta abstracción de cómo el conocimiento nos ayuda, no queremos que luego, porque ya van a saltar por allá, es que están hablando mal de la inteligencia artificial, no sé, que estamos diciendo que son unas herramientas más, ¿no es cierto? Rafael, yo quisiera que cerremos ya esta entrevista un poco enfatizando en ese tema. La ciencia y la tecnología avanzan, al menos actualmente en una forma desmedida y por eso tal vez esta falta de comprensión, ¿no es cierto? Que nos da de entender cómo vamos nosotros también adecuándonos, cómo vamos nosotros entendiendo estas nuevas herramientas que se van presentando, cómo aporta la ciencia realmente a entender esta dinámica tan ligera, tan pronta de evolución que tiene la tecnología, por ejemplo, para no decir, no estamos en contra de la tecnología, estamos diciendo y como usted lo dijo hace un ratito, sí tiene sus impactos, pero la tecnología también nos da herramientas como para generar este conocimiento. De alguna manera, el hombre nunca, parte del proceso de la creación de lo humano tiene que ver con la producción y la generación de herramientas, ¿no? Entre otras, las herramientas es una herramienta, digamos, bueno, es un termómetro, es una herramienta, un concepto, es una herramienta, una máquina inteligente, es una herramienta a partir de las cuales nosotros trabajamos para producir mundos. Constantemente estamos produciendo mundos. Segundo, la tecnología avanza mucho más rápido de lo que avanza la teoría científica. O sea, creo que es importante que no olvidemos, no es que nos movemos al mismo nivel, sino que nos movemos más rápido, mucho más rápido, pongamos ejemplos, ¿no?, muy concretos. Tenemos algo más de 115 años de la teoría de la relatividad de Albert Einstein y sigue siendo una teoría explicativa, fundamental, central para entender la naturaleza del universo. Tenemos casi 100 años de la teoría de la mecánica cuántica y está ahí, sigue siendo problemática, sigue siéndose discutida, ¿no? Y tenemos una serie de aplicaciones que han surgido de eso, ¿no? Una teoría de la relatividad, algo tiene que ver con el horno de microondas, por ejemplo, tenemos la teoría de la evolución, de la genética, ¿sí? 100 años, 120 años, aunque ahí se han producido revoluciones muy fuertes, los fundamentos siguen siendo más o menos permanentes, aunque el campo de investigación tecnológico, aunque el campo de aplicación es múltiple, es diverso y a veces generar conocimiento tiene que ver que una cosa es preguntarse por el conocimiento práctico, el aumento del contenido empírico y una comprensión teórica y otra cosa es decir, bueno, ya, las teorías han sido superadas. Pensemos que en teorías como el psicoanálisis, por ejemplo, que cumple más de 120 años, que sigue, que para los negros científicos es un problema, para los que hacen psicoanálisis sigue siendo una teoría central para comprender el deseo, el funcionamiento de la sexualidad y lo mismo tienes en las teorías de la historia, etcétera. La vida de las teorías es mucho más que los cambios en la vida de las teorías son mucho más lentos que la rapidez de las tecnologías que están ligadas al mercado también. O sea, las tecnologías se venden, o sea, hay mucha tecnología en la casa, por ejemplo, hoy sabemos que el microondas genera ondas de radiación y que eso también genera enfermedades corporales, pero son descubrimientos últimos, pero la tecnología está en casa. Muchísimas gracias Rafael, creo que hemos aprendido un montón en este programa, sobre todo hemos cumplido con el objetivo de un poco explicar cómo la filosofía de la ciencia aporta y está en cada uno con esta reflexión crítica, con esta reflexión profunda sobre los hechos, los acontecimientos, las teorías científicas y todo lo que nos genera este conocimiento sobre la ciencia. Esperamos tenerle Rafael en un próximo programa realmente para que podamos seguir complementando estos temas que son tan importantes y bueno, muchísimas gracias por haberlo. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes y bueno, la única forma de entender la ciencia es estudiándola, no solamente usándola. Muy buena reflexión final, entonces divulga científicos y científicas, no se pierdan el segundo bloque, vamos a tener una, nos van a contar algo que había pasado aquí en el Ecuador que usted Rafael tampoco creo que lo sabía y es que un ecuatoriano científico logró hablar con Albert Einstein, ¿sabía usted eso? No, no, no. Vamos a conocer ahora su historia, está súper chévere esto, así que nos vemos en un momentito. Agárrate, la estación Divulga Ciencia vuelve después de esta pausa, no te vayas lejos que la aventura continúa. cultura FM 100.9 la radio de las diversidades desde los movimientos sociales en medio de la lucha los gritos de valientes mujeres las voces de niños y colectivos que se alzan como un himno de igualdad y justicia y los pueblos enraizados en sus tradiciones cantan con voz ancestral a su historia viva los movimientos urbanos vibrantes y rebeldes llenando las calles de música y alzando la voz de sus luchas a través de su arte 100.9 En esta sinfonía de diversidad y cosmovisión la comunicación se alza como un puente de libertad donde las voces diversas encuentran su espacio tejiendo un tapiz de entendimiento y diversidad así somos la voz de las luchas donde la música y la palabra se entrelazan donde la diversidad florece en cada nota y la cosmovisión se expande en cada verso donde cada voz tiene un lugar y cada historia importa somos cultura FM 100.9 la voz de las diversidades regresamos nos embarcamos nuevamente hacia el asombroso universo de la ciencia y la tecnología regresamos divulga científicos y científicas hoy con un episodio súper chévere estamos hablando sobre la filosofía de la ciencia así que en el primer capítulo tuvimos a Rafael Polo quien un poco nos habló nos dio un contexto de qué es la filosofía de la ciencia cómo aporta desde la reflexión crítica desde el pensamiento crítico también a el desarrollo de la humanidad todos esos resultados beneficios que tiene la ciencia para nuestra práctica en el día a día y sobre todo para ser sociedades que decidamos de forma más informada y con conocimiento de causa así que hoy en esta segunda parte yo estoy muy contenta porque vamos a ver cómo esta filosofía de la ciencia cómo se explica todo esto a través de una vivencia una experiencia que tuvo un científico ecuatoriano que estoy segura que ni tú ni yo lo sabíamos porque yo también me acabo de enterar y qué chévere poder tener en el programa acá este tema y es que un científico ecuatoriano pudo hablar con Albert Einstein y qué chévere no es cierto a mí me causa una envidia me causa no sé así una sensación de cómo no podemos conocer eso cómo no pudimos saber antes de eso pero bueno aquí en el programa de Estación Divulga Ciencia te lo contamos antes de eso solo les quería dar un dato que complementa lo que decía en el primer bloque y es que en los años 60 la filosofía de la ciencia amplía su horizonte de reflexión al considerar el proceso de producción de conocimiento en sus diversos aspectos este interés por los modos de buscar ciencia por la actividad científica surge con el reconocimiento de los cambios profundos que los marcan en el desarrollo histórico no solo en el nivel de las teorías sino también en el de los métodos y los objetivos de investigación esto ya lo habíamos hablado un poquito en el primer bloque pero era importante también conocer cómo la filosofía de la ciencia aporta en todo este tema de los métodos de las teorías de las reflexiones de comprender conceptos como ya lo habíamos hablado entonces para contarles sobre este gran acontecimiento sobre este científico que habló con Einstein hoy le tengo acá a un compañero colega de la red Divulga Ciencia él es Rafael Villacrés él es pedagogo de la ciencia investiga cómo la filosofía de la ciencia puede mejorar la enseñanza de la ciencia así que Rafa bienvenido qué gusto tenerte acá y sobre todo con este chévere tema que nos vas a contar gracias Pau gracias por invitarme saludos a todos los audiovisuales esos audiovisuales porque estamos también en redes y también en radio así que bien lo dijiste Rafa la educación en la ciencia es parte fundamental de los procesos del conocimiento que se generan día a día cómo incentivar el estudio de la ciencia en las nuevas generaciones Rafa qué hermosa pregunta por su complejidad creo que se necesitaría varios capítulos pero obviamente en pocas palabras creo que es importante tener un contexto amplio específico de qué es la ciencia en primer lugar y obviamente como en pedagogía tenemos ahora bien bien centrado el tema de las emociones de despertar nosotros siempre hemos tenido una convicción como la de Carl Sagan un científico y divulgador famoso de la ciencia de despertar porque estas emociones estos estos sentimientos positivos hacia lo que es la ciencia creo que Carl Sagan también dijo si no estoy mal otro científico que que la ciencia más que un sistema de conocimientos es una herramienta que ha desarrollado el ser humano y es un derecho es un derecho que todos tenemos la necesidad de aprender cuestiones básicas de lo que es la ciencia te puede gustar o no te puede gustar eso ya depende de cada quien pero tenemos el derecho de saber qué es la ciencia qué significa la ciencia en la civilización actual y por ejemplo a ti Rafa ¿qué te inspiró? porque tú estás por el tema de la educación ¿no es cierto? estás por el tema de la pedagogía de la ciencia ¿qué te inspiró a ti irte por ahí como para decir en mí despertó esta curiosidad esta conciencia de entender la ciencia desde la educación y así poder inspirar a otros también? bueno por un lado tenemos a todo un sistema que quiere que la gente no conozca a la ciencia en profundidad hay intereses que están en juego entonces para ellos es mejor difundir ciencia falsa o pseudociencia y por otro lado también creo creo que hay un problema desde la ciencia en sí digamos el positivismo aunque es más complejo pero vamos por ahí al ver a la ciencia como algo perfecto impoluto que tiene reglas fijas creo que la ciencia es a la final otro otro sistema humano sin embargo obviamente no es igual al resto tiene sus especialidades sus cosas únicas que de hecho han cambiado toda nuestra civilización creo que la mejor forma y bueno estoy citando a muchos científicos famosos incluso a Einstein de que la ciencia sí tiene algo especial y es obviamente importantísimo sin embargo también tiene su parte humana y creo que la mejor forma de enseñar ciencia es contando y explicando a la gente una naturaleza de la ciencia más realista y de hecho más objetiva y justamente para hablar de ese realismo y cómo es tan práctica la ciencia cómo está ahí en todo lo que hacemos en todas las cosas que usamos ya lo habíamos hablado en la primera parte de este episodio Rafa tú ahora estás incursionando también en el TikTok como una forma de enamorar a la gente por la ciencia de transmitir esa pasión que tú tienes por la ciencia y habíamos visto que tú saliste con un tema súper interesante que yo justo le preguntaba incluso a nuestro primer invitado conocía que un científico ecuatoriano habló con Einstein y me decía no y les preguntaba a otras personas y nos decían no se dio ese hecho ¿no es cierto Rafa? que un científico ecuatoriano habló con este gran científico que hasta ahora es un referente y es un ícono para nosotros cuéntanos quién era este científico de dónde nació cómo se da esta oportunidad que él tiene para hablar con Einstein sí bueno estoy en una investigación que está profundizando el tema de mi tesis que como tú dijiste más o menos es cómo mejorar la educación científica a través de la filosofía de la ciencia entonces como investigador tú sabrás que tenemos que leer cantidades extraordinarias de información libros artículos científicos y de hecho hasta hasta más allá entonces en esta en esta revisión de literatura encontré a un científico que escribió un libro de filosofía de la ciencia para que ustedes tengan en cuenta prácticamente no existe no hay no hay ninguna investigación en filosofía de la ciencia pura o filosofía de la ciencia que está relacionado a la educación que es mi área entonces para mí encontrar a un ecuatoriano que aparte fue científico lastimosamente falleció en el 2014 un gran científico escribió un libro sobre filosofía de la ciencia entonces desde ahí me creé loco leí el libro leí otros libros que escribió exactamente y llegué a un libro de él que cuenta sobre una pequeña biografía de Albert Einstein y en uno de sus de sus capítulos hablaba de una sesión con Albert Einstein y él cuenta la historia este científico se llamaba Luis Roma fue uno de los más destacados científicos en cuanto a producción de artículos científicos en revistas importantísimas a nivel internacional de los últimos 50 años en el país y qué hacía este científico Rafa cuéntanos un poquito más qué perfil tenía porque dices que estaba haciendo como estas investigaciones sobre la filosofía de la ciencia y ya cuéntanos cómo se da este acercamiento o sea cómo se le da esta oportunidad de donde nace cómo fue bueno en primer lugar quisiera aclarar un punto creo que la los más capacitados para trabajar y producir nuevo conocimiento en filosofía de la ciencia es alguien que ha dedicado prácticamente toda su vida a ser un científico y luego ya cuando son viejitos se dedican a la filosofía de la ciencia la historia y la historia de la ciencia y bueno muchos datos nos dicen que por ahí es el camino hay excepciones y bueno ese es el punto que yo estoy exacto y tú estás ahora haciendo filosofía de la ciencia y no estás viejito ¿no? estás complementando con tu carrera es bien difícil es bien complicado pero bueno solo quería aclarar a ese punto entonces Luis Romo fue un destacado científico en filosofía en química y física perdón trabajó en algunos departamentos de universidades incluso empresas norteamericanas en postdoctorado es decir estancias de investigación pasó prácticamente 18 años en Estados Unidos tuvo una una carrera exitosa era top top investigador en los Estados Unidos y como te dije muchas investigaciones y todo eso entonces él luego volvió volvió al país luego de 18 años dijo quiero hacer algo por el país y eso también me inspiró bastante porque él tenía su vida garantizada y él decidió ir a un país donde no se investiga donde se invierte casi nada en ciencia a dejar al país top del mundo y decir no quiero hacer algo por la educación de la ciencia y entonces a través de estos estudios que él hizo y de estos contactos que tenías que se da este acercamiento con Einstein exactamente él trabajaba en la universidad de Pensilvania y bueno más o menos el jefe o el director del departamento era amigo de Einstein y un día un día le había dicho mira sabes que este fin de semana voy a visitar a Einstein tal vez si es que quieres ir si es que tienes tiempo vamos acompaña y obviamente él dijo por supuesto estaba muy feliz pero cuando yo hablaba contigo me decías que era tan medido el tiempo que iban a tener con Einstein ¿no es cierto? porque es una persona tan ocupada y todo que incluso se pusieron mucho a ver qué preguntas le podía hacer porque era como me voy a encontrar con Einstein ¿qué le puedo decir? ¿qué puede ser realmente efectivo? ¿cómo puedo efectivizar ese tiempo que estoy con él para que me diga? porque por ejemplo a mí me gustaría preguntarle 100 cosas ¿no es cierto? pero él no podía entonces cuéntanos también cómo fue esa anécdota que ellos tuvieron que repensar las preguntas que le iban a hacer sí, tengamos en cuenta que Einstein en esa época 1954 si no estoy mal era un rock star era una persona demasiado ocupada me imagino que tenía ahí las solicitudes de visitas entonces solo gente bien cercana y obviamente que él acepte podía llegar a visitarle a él ¿no? en Princeton de hecho entonces más o menos tuvieron una hora de tiempo y dentro de esa hora el profesor Aston se llamaba más o menos el jefe de Luis Romo primero conversó con él y claro tuvieron un momento y después hubo un pequeño momento para hacerle dos preguntas ese fue el protocolo podrías hacer dos preguntas una de ciencia y otra de temas personales ¿y cómo decidieron eso? ¿cuál fue la pregunta personal? ¿cuál fue la pregunta científica? Luis Romo primero le hizo una pregunta científica le dijo algo más o menos como que ¿cuál fue el fundamento epistémico sobre su teoría de la relatividad? y otra fue sobre la creencia de Dios ¿por qué? ¿por qué sobre la religión? ¿por qué se le ocurrió eso? no tengo idea pero más o menos me imagino como el protocolo era ciencia y vida personal y él escogió las creencias de Einstein en cuanto a la vida personal ¿y qué se ha dicho de esa conversación? ¿cómo influyó después en Luis Romo? ¿se ha dicho algo más y ha relatado algo más o solo la descripción está ahí en la conversación que tuvieron? yo creía que sí tengamos en cuenta que como les dije al inicio la gente más preparada hay excepciones pero para mí la historia de la ciencia nos dice la gente más preparada para desarrollar filosofía de la ciencia es alguien que ha hecho mucho ciencia y ya luego de ser viejito y tener un conocimiento enorme puede seguir desarrollando y hablando de ese tema y eso lo hizo Einstein Einstein era un genio en filosofía también tenía un conocimiento enorme en filosofía de la ciencia de hecho yo he leído algunos trabajos de él y bueno no hay mucho tiempo pero más o menos él era muy muy conocedor tenía un conocimiento enorme en filosofía de la ciencia entonces yo creo que eso influenció a Luis Romo para que ya en sus últimos años o cuando ya fue una persona mayor se dedicara más que investigación pura o investigación nueva a hacer libros de divulgación de filosofía de divulgación e investigación cosas que en este país no había mucho no había prácticamente literatura en filosofía de la investigación por ejemplo él hizo algunos libros de filosofía de la investigación en áreas como la física y la química pero creo que un poco también lo que tú bien dices Rafa el tema de hacer divulgación debería ser un tema que debería venir ya con los científicos desde el momento en que están haciendo ciencia en cierto desde que están estudiando incluso creo yo porque es tan importante tener y compartir este conocimiento que justamente por eso por esta yo creo que esto también es un paradigma que debemos romper el hecho de que hacemos divulgación o contamos más allá de la ciencia cuando ya estamos en nuestros años ya como que no tan activos en el tema de investigación entonces yo creo que tú eres un ejemplo de eso y los que estamos haciendo los que somos parte de la red divulgaciencia estamos propiciando eso que hagamos divulgación en todo momento en todo momento de nuestra vida científica porque esa es una forma y es una obligación nuestra el transmitir el conocimiento al devolver el conocimiento a la sociedad y creo que con ese tipo de cosas que tú también estás investigando y nos cuentas te haces énfasis en eso en que no es que le da no es que cuando ya esté viejito y no tenga por poco nada más que hacer ahí recién me voy a poner a escribir y a divulgar el conocimiento sino que debería ser una práctica que lo hacemos siempre y creo que Rafa justamente este tipo de vivencias no es cierto imagínate para cómo habrá cambiado también su perspectiva de la vida desde que pudo hablar con Einstein con su referente científico si tú en este momento tuvieras esa oportunidad de poder hablar con un científico una científica que te inspire un actual ¿a quién elegirías y qué preguntas le harías? qué buena pregunta creo que me fuera por por algo en biología creo que me encanta esa área y creo que también conozco a muchas científicas mujeres que son destacadas en biología no sé qué preguntas les haría pero lo que a mí me fascina es que y bueno también creo que Luis Romo y Einstein inclusive tenían eso en cuenta es que prácticamente a los científicos les enseñan obviamente a hacer ciencia a desarrollarse en su área sin embargo un pequeño contexto de la sociedad en donde viven la ciencia donde se desarrolla qué fuerzas más allá de la academia influyen en el trabajo porque eso existe eso es prácticamente limitado y por eso yo decía que bueno en sí decía que para hacer desarrollo en filosofía de la ciencia se requiere bastante conocimiento y por eso es que la mayoría de estas personas hacen este desarrollo ya en una edad avanzada pero divulgación obviamente sí lo podemos hacer mucho más jóvenes por eso es que lo estamos haciendo ahora sin embargo creo que ese es un grave problema también mi pregunta sería más o menos y de hecho yo hice esta pregunta a algunas científicas de mi universidad porque mi tesis se basaba en hacer preguntas de filosofía de la ciencia a algunas científicas y era como que más o menos qué opinan cuál es el rol la influencia de la sociedad en sus trabajos científicos ustedes alguna vez han desafiado ir más allá de sus laboratorios a ponerse un poco al lado político y las preguntas y las respuestas han sido bastante diversas e interesantes por ejemplo de una científica de la católica una bióloga me dijo que ella estaba totalmente consciente de la influencia social política económica en la ciencia totalmente consciente sin embargo es como que tenía este limitante de que es tan grande el problema que mejor me quedo me quedo ahí qué loco un poco los limitantes que tenemos por el factor político incluso en esto de la ciencia en todos los aspectos pero en la ciencia aún más y Rafa como para cerrar ya esta entrevista y poder un poco decir cuál sería tu reflexión en cuanto a cómo la filosofía de la ciencia como la ciencia como tal aporta también en la generación de sociedades esto es bien importante para nosotros en sociedades más informadas sociedades que tienen más criterio desde tu perspectiva desde lo que tú haces desde el campo educativo que es súper importante porque finalmente tú estás en esa capacidad y esa ventaja de formar a otros y poder acompañar en su proceso formativo para que se inspiren y se desarrollen en la ciencia entonces cuál dirías tú que es este papel fundamental de la filosofía de la ciencia en crear estas sociedades con mayor conocimiento no sólo con información sino conocimiento como tal muy buenas tus preguntas Pau y un poco complicadas sin embargo a ver yo diría con la mayor humildad porque estos temas son muy complejos y de hecho estoy citando a grandes científicos como Einstein y otros más la ciencia es una empresa compleja muy compleja sin embargo una discusión más allá de la naturaleza los orígenes la influencia de las fuerzas de la sociedad es bien difícil de entender y menos aún en temas de educación y también quiero ir un poquito más aunque esto suene un poco un poco fuerte hacer ciencia es decir sacar datos es una tarea muy importante hacer investigaciones de datos y saco unas encuestas saco unos datos cuantitativos es una parte fundamental de la ciencia e importante sin embargo y estoy citando como les digo creo que no tengo yo la capacidad para decirlo esto directamente sin embargo estoy convencido de que el desarrollo de nuevas teorías de una ciencia mejor más compleja o llámenle como deseen va a venir de gente que tiene un conocimiento amplio en filosofía y en filosofía de la ciencia creo que históricamente también tú no ves a alguien a un científico o científica destacado que ha creado una nueva teoría una nueva forma de ver el mundo que ha revolucionado sin tener una base filosófica y filosófica científica fuerte entonces si a nuestros estudiantes a los jóvenes a los niños no les enseñamos eso van a ser en el mejor de los casos científicos y van a ser científicos que saquen datos repito eso no está mal pero también necesitamos científicos que vean más allá que revolucionen a la ciencia que crean nuevas teorías y que también se interesen en la política porque es indisprasable totalmente de acuerdo Rafa que bueno realmente hemos aprendido un montón y si yo tengo estas preguntas que te han parecido un poco difíciles quizás no porque es realmente desde el conocimiento que ustedes tienen te agradezco muchísimo por todo este conocimiento compartido así que divulgar científicos y científicas esperamos que este programa les haya encantado tanto como a mí realmente cada episodio que abrimos en la estación divulga ciencia nos fascina y nos hace comprender un poco más de este planeta de este mundo ¿no es cierto? de que está compuesto nuestro planeta y es lo que queremos transmitirles a ustedes yo soy Paola Guijarro ha sido un gusto compartir este programa con ustedes recuerden que este programa se transmitirá el sábado a las 18 horas a través de todas nuestras plataformas y las de nuestros aliados la OEI Ecuador y CUNA Ecuador y si se perdieron el programa en redes pues pueden escucharnos el domingo en Cultura FM 100.9 a las 10 de la mañana entonces nos vemos en un próximo capítulo fascinante de la estación divulga ciencia queremos agradecer también el espacio a la facultad de ciencias administrativas de la escuela de la escuela politécnica nacional por permitirnos transmitir desde acá así que nos vemos la siguiente semana y que la pasen muy bien chao gracias Rafa gracias chao que viaje pero la curiosidad nunca duerme así que mantén tu atención porque la siguiente semana regresaremos a la estación divulga ciencia donde cada pregunta es el comienzo de una nueva aventura la segunda mañana ausos ya ja